Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta aquí en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar de Atzingo, en Zacatlán, en donde los adultos mayores han tenido a bien invitarme para convivir un rato ameno, agradable y sin duda muy significativo para tu servidora. Esta estancia de día quiero compartirles que se inauguró en este sexenio del doctor Rafael Moreno Valle y bueno, pues yo me quedo muy satisfecha de que ya son siete nuevas estancias de día las cuales están funcionando desde este sexenio en toda la región. Sí, sin duda, seguimos recorriendo uno de los principales sitios al cual quiero ir, por supuesto, es a saludar a los CAIC, que son los Centros de Atención Infantil Comunitarios, que también dependen de una clave DIF y sin duda pues la niña siempre ha sido muy importante para nosotros. Ok, algo que quieras agregar.